Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de empezar un nuevo negocio en Alemania porque usted lo pidió y porque pues nosotros en eso andamos. ¿Cómo están? Yo soy Carlos Fontes y soy un Mexa en Alemania. Hace poco mi esposa y yo nos aventuramos en el mundo de los negocios y empezamos una empresa de venta de artículos para mascotas que puedes encontrar aquí en la descripción que se llama cooldobos.com y bueno pues se tuvo que investigar mucho sobre empezar un negocio en Alemania y es información, es una información muy pesada pero vamos a tratar de compartir con ustedes un poquito de lo que hemos aprendido a lo largo de varios videos. Así que si te interesa ese tema y pues cómo es la vida en Alemania pues por favor suscríbete y déjanos tus comentarios para ver qué más viene en este canal. La información oficial nos dice que cuando se es emprendedor hay dos tipos diferentes de nuevos negocios. Las personas que son business people, como gente de negocios que en alemán es Geberbetray vende o por otro lado los miembros de las profesiones liberales y esto fue un poco confuso pero en pocas palabras se refiere a los freelancers que en alemán dice los miembros de las profesiones liberales y pues diferentes reglas aplican para ambos tipos. Sobre la gente de negocios o business people nos dice que es casi cualquier tipo de empleo propio de self-employment que te genere dinero. Nos da por ejemplo comerciantes, gente que hace cosas con las manos, gente que produce con las manos o productores de bienes pero que necesitan industria, todos esos son business people, gente que hace negocios, gente de negocios. Por otro lado la gente que también son self-employed o que trabajan por su cuenta en una de las profesiones liberales, agricultura o en bosques no son considerados gente de negocios. Les digo que la información no es muy clara. Podemos aclarar un poco más quiénes son o qué son las profesiones liberales o los que pueden ser considerados freelancers. Profesionales de el cuidado de la salud, doctores, dentistas, enfermeras, fisioterapeutas, veterinarios, etc. Todos los que trabajan de manera autónoma en cuestiones legales, de impuestos y consultoría de negocios también se consideran en las profesiones liberales. Abogados, abogados de patente y todos los tipos de abogados. Consultores de impuestos, notarios, contadores. Todas las profesiones científicas o técnicas, por ejemplo los ingenieros de cualquier rama o los arquitectos. Todas las profesiones lingüísticas y de transmisión de información, por ejemplo intérpretes, traductores, reporteros. Y aquí nos hace una nota. Debemos identificar la diferencia, por ejemplo, entre un arquitecto que te cobra por hacerte tu casa y es como su propio jefe y trabaja de manera autónoma, es un freelancer, es un miembro de las profesiones liberales y se tiene que tratar como tal. Pero un arquitecto que es dueño de una firma que tiene más empleados, que hace esos servicios, pero el arquitecto es el dueño, él es considerado business people, persona de negocios y no es considerado un freelancer. Últimamente, la oficina de impuestos, the tax office, decidirá si está en duda, bueno, si al final eres persona de las profesiones liberales o persona de negocios. Una de las ventajas de trabajar como freelancer o como miembro de las profesiones liberales es que no tienes que pagar una cosa que se llama trade tax, como impuesto de negocios, y no te tienes que registrar en la oficina de comercio, solamente te tienes que registrar en la oficina de impuestos, de taxes y ya te dan un número de impuestos, un tax number y con eso pues pagas tus impuestos. Pero pues sí es menos pedo que si tienes un negocio. También nos menciona como freelancers, a los que se dedican al arte, a los músicos, a los actores y por la información que hemos encontrado sigue siendo muy complicado en cuanto a impuestos. Te dice que lo puedes llevar tú solo, así como bueno, pues cuánto estoy gastando y cuánto estoy recibiendo y hacer tu declaración, pero pues también te sugiere que contrates a un asesor financiero. Y también menciona que por ejemplo si tienes actividad, por ejemplo, si eres un actor y tienes actividad como actor, como miembro de las profesiones liberales y recibes dinero de ese lado, pero también tienes un negocito por ahí y tienes que darte de alta con una clase ambivalente para que además declares impuestos por separado de ambas y se vuelve un pedo. Es muy complicado, la verdad no estoy muy contento con el sistema alemán de empezar un negocio, pero esa es algo de la información que encontré. En la descripción de este video te voy a dejar un par de enlaces donde encontré esta información de las fuentes oficiales del gobierno alemán, la puedes encontrar en varios idiomas, también está en inglés, por alguna razón no está en español. Y en el siguiente video les voy a platicar los tipos de empresas que puedes iniciar o algunos de los tipos de empresas que puedes iniciar, cuál escogimos nosotros para empezar nuestro negocio de cooldobos.com y por qué. Y bueno, pues si te interesa ese video, pues está tan pendiente, suscríbete, activa la campana para que te avise la semana que entra cuando esté el video listo. Y si te interesa apoyar nuestro negocio o revisar qué es lo que estamos haciendo, por favor revisa el enlace en la descripción o dirígete a cooldobos.com Eso es todo por este video, los leo aquí abajo en la caja de comentarios. Yo soy Carlos Fontes, un mex en Alemania y nos vemos hasta la próxima. Bye. Vamos a trabajar.